¡Suscríbete al canal! 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 Calla, que estoy yo... Ahí, uno de los cinco que tiene. Ahora ya sí. Te vas a ver, ¿quién dispara más fuerte? ¡Cucuu! ¡Hola! ¡Abogado! Vale, pues, combate. Muy bien. Que ahora tiraría dos dados por los cinco de fin que te quedan y yo tiraría tres. Vale, pues, como los dos hemos sacado un día, estos se quitan. Bueno, está igual. Tú me haces una y yo te hago la otra. Bueno, ya está. Bueno, y los dos lo sabes. Ah, hay que salvarse. No me importaría. Tú no te hagas. Ajá. Y yo. Es un combate épico ahí. ¿Qué va a tirar, la tuya o la mía? Yo voy a tirar la tuya, la tuya. Me haces aquí dos, la tarde, coño. Ese, cincuenta y cuatro. Y me quedan cincuenta y seis. ¡No! Efectivamente, cincuenta y seis. ¿Por qué? Qué rabia. Venga, dos de vida. Y ahora... Acabas conmigo. ¿Cuántos te quedan? Veintitantos, es que no sé. ¿Cuántos tienes? No, menos deintitantos, nada. Porque saque veinte. Toma. Y ve. Estamos muertos ya. Eso es el problema. ¿Sabes por qué he puesto a dos chas? Allí. Porque este atacando solo usa tres puntos vacíos. Le voy a dejar otros tres y como está loco, le va a atacar. Ya. Es el problema. Pero bueno. Y ya, pues, disparos. ¿Vaya? Disparo yo. Sí, sí. Disparo los cinco. Que voy... Cuatro. Estás movido, me movido y ya está. Estás a corta. Estás a corta. Dame un más. Pues a cuatro. Pues meto dos. Tira suerte. ¿Siete puntos o siete más? Este tiene creo que ciento cincuenta de vida. Ocho o más. Ocho más. Una. 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 Venga, va. Venga. El de cien. El de aquí. ¡Guau! Once. Dios está más muerta. ¡Vamos, descansa! ¡Guau! A ver, yo tengo de puntería cinco. Sí. Con lo cual cinco dados. Tengo seis de puntos de acción. Los puedo usar. A ver, no. La puntería no es lo mismo que los disparos. Ah, vale. Que disparos son cinco. Los disparos son cinco. Y la puntería también es cinco. Si me he equivocado. Al desplazarme. Punto de acción, supongo que has usado menos. Claro. De cuatro. Claro. Tengo, me quedan seis. Lo apunte aquí. Vale. Vale, no. Son nueve. Están nueve. Sí. Estaba aquí. Estaba aquí. No, no estaba aquí. Estaba... Estaba más cerca, ¿no? Bueno, cuatro. Ah, lo da. Cinco, nueve. Cuatro. Cinco, seis. No, cinco que me quedan. Sí. Lleva razón. Lleva usted razón. Lleva cinco. ¿Dónde estás? Anda así que diciendo... Cárate. ¿Sabes lo que me pasaba? Que tú veías el nueve y yo estaba viendo aquí el seis. Haciendo. Vale. Sí. He movido cuatro pulgadas. Me quedan cinco. Vale. Nos hemos movido. Sí. Estás a corta así que... ¿A cuántos? ¿Cuatro más o cuatro menos? Cuatro menos. Es que eso me cuesta. ¿Cuántos menos? ¿Cuatro menos? ¿Qué haces? Tres. ¡Joder! Listo, tío. Va a ocho más. ¿Y? Haces uno. Venga. ¿Cuántas medidas tiene? ¿Ciento cincuenta? Eh... Ciento veinte de lo que me te gastes antes. ¿Eso qué significa? ¡Nada! Eso significa cien. Ah. Uf. Y me la matas. Porque tenía ochenta y nueve de vida. Así que... Vale. Es que he visto tres cero, tío. ¡Madre mía! Eso me parece muy malo. ¡Joder! ¡Yuhuu! ¡Uf! Venga. Lo siguiente. Te toca a ti. Eh... ¡Avocado! No se han jobertura de poder. Pero venga. Eh... El haber combatido cuenta con movimiento. ¿Vale? O sea, sí. Se ha movido. Me he movido. Sí. Déjame el metro o mide a ver cuánto hay entre ellos. A ver. Hay... Trece... Sí. Vale. Pues esta la corta. Doce pulgadas. Esta la corta. Así que es. Puntería... Puntería seis. Me he movido a cinco. A ver, me he movido el otro cuatro. Esta la cortas cinco otra vez. Sí. Hay dos coberturas. Y esto creo que sería un menos uno cada corto. Vale. Vale. Con lo cual, si no me equivoco, a tres es... Eh... Me perderé la cita de la punta. Sí, sí, sí. A tres es uno. O menos, que digas. Que después de las... Podrías. Ah, sí. Vale. Una poca suerte. Y no me mataré. Me he ido. Pues está. ¡Uf! Seguimos. Sí. Tengo nueve. Ah, ya te ha matado. Tengo... Tengo... Da igual. Da igual, porque se tiene mucha y se tiene muy poca. O sea, tú aquí tienes cuatro muebles. Yo primero. Ah. Insiste, insiste. Sé que ya voy a... Y por meterte a tu líder, no... Hostia, es verdad. Por meterme a mi líder, yo pierdo uno. Y tengo que hacer un nuevo líder. Dos gastas. Sí. A ver. Y... Claro, tu líder era este. Hmm. Vale. Pues voy a hacer el mismo movimiento que he hecho para allá. Pero para allá. Pues... Ocho hasta ahí. Vale. Vale. Me he quedado una pues un poquito adelante. Pues los nueve que tiene... Hostia, llevamos uno. Sí. Vale. Pues pensaba yo que se me... Se ha llegado. Se ha llegado demasiado. Pensaba yo que vamos más rápido. No, pero lo grande. Espérate un segundo. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los uso. Porque he usado 3. Sí. Bueno, tenía cuantos puntos de acción, 12, ¿no? 9, 9, 9, 9. Eh... Sí. Vale. Me he movido. Entonces son a 4. Está larga. Está normal. Y ya está. A 4 menos. Vamos. 2. Buah. Ninguno. Adiós. Vale. 6. Estás movido. 5. Estás acorta. Sí. A 6. Vale. ¿A los dos? Sí. 8 más. Ninguno. Bueno, bueno. Aquí se decide. Sí, sí, sí. Como tú quieras. No hay que repetir con 64. Bien. Otro. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Y el boba T. Te voy a hacer la cuenta. 64. 83. Y 11. 0. 120, 130. A ver, no hay que matar. A ver, no hay que matar. No, no hay que matar. 4, 3, 7 y luego 8. Eso. Ya. 8 y 6. 12. No, 14. No, 14. No, 14. Y 1. 158. Oh, lo he ganado. Lo he ganado. Lo he ganado. Ha muerto. Bueno, para que lo vieran. Que G2, si se ve bien. Ahí están. Y esos dos. Bueno, pues. Yo voy a darlo. Ya. Aquí encontrarás todo lo necesario para tu hobby favorito. E-Minis. La mayor tienda de miniaturas en internet.